La cabeza, los ojos. Cuando una persona no veía, ¿cómo se decía? Está ciego. Está ciego. ¿Y si era de un ojo nada más? Tuerto. ¿Y cuando estas personas que tienen un ojo desviado para cada lado, son qué? Vizco. ¿Vizcos? No, hombre, vizco era que apenas podía abrir los ojos. ¿Cómo le llamaban los que...? Sí, vizco, vizco. Travesao. 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 Esta piel que tapa el ojo, ¿cómo se llama? Párpado. El párpado. Y el puntito por el que vemos. La niña. La niña. Y os quería preguntar una cosa. ¿Cómo se llama aquí en el pueblo? Si se han fijado, yo escribo con esta mano, ¿no? ¿Cómo se llaman esas personas? Zurdo. Zurdo. Zurdo se llama aquí. Se lo iba a haber dicho cuando vi que quería hacer así. Sí, sí. Se llaman zurdos, ¿no? Sí. Antes no se dejaba, se obligaba a usar la otra, ¿no? Pero a mí ya me dejaron. Muy bien. Y esta pregunta, a ver si me la saben responder. ¿Cómo se llaman los nombres de los dedos tradicionalmente aquí? Pues como siempre, anular, pulgar, corazón, índice y meñique. Y no había otra forma. El gordo, el chiquito y los del medio. Eso sí puede. Es la tradicional. Se cortó en el dedo gordo, se cortó en el chiquito, no, en los del medio. Los del medio. Muy bien. Muy bien. Bueno, siempre ha sido el del medio, el del corazón. Bueno, pero digo, oficialmente aquí se decía así. Los del medio puede ser en cualquiera. Los del medio no, los del medio. Los del medio. El medio. Y cuando una mujer esperaba un hijo, se decía que estaba... Embarazada. Embarazada. O palanti. O está palanti. Pues está preñada. Bueno, tanto como es o no. Lo que más decía, está palanti. Antiguamente era... Sí, decían, está palanti. Eso de embarazada es muy moderno. Es una cosa muy moderna. Sí, decían, está palanti. O está encinta. Sí, eso sí, encinta. Pero lo que tú has dicho no. Encinta y palanti. Preñado era más por los animales, quizás. Eso ya era una brutalidad. Era bruto, era una forma bruta. Bueno, está. Y os quería preguntar cómo eran los nombres de parentesco, tradicionalmente. No sé si era diferente al castellano. Por ejemplo, José Luis es su... Hijo. El rapaz. El rapaz. Y la rapaza. Y la rapaza. Y también habías dicho antes que los abuelos también se podían llamar viejos. Sí, los viejos. Hay en casa los viejos. La palabra viejo no era despectiva, es lo contrario. Es lo contrario de lo que hoy día mucha gente piensa. Vamos a donde casa los viejos. Hay donde el viejo. Y, por ejemplo, la mujer de José Luis era el qué? La nuera. La nuera. Y luego los padres del matrimonio, los compadres. Los compadres entre ellos. Sí. Y el que era el aijau, el que estaba era aijau de... Si tu madrina eres, aijau de tu madrina. Y los hijos, ¿qué se decía? Los hijos, los rapaces. Los rapaces. ¿Y el femenino era? La rapaza. La rapaza. ¿Cómo era antiguamente lo de... Ya cuando era más grande ya estaba hecho un zagal. Dí, dí, dí. Cuando era más grande ya son unos zagales. Un zagal. Un zagal. Pues iba a hablar de los zagales ahora, precisamente. Sí, mira. Cuando a un zagal le gustaba una zagala, intentaba así salir con él. No sé si decía salir. Anda atrás de ella. Andar atrás, ¿no? Anda atrás de ella. ¿Y cómo era eso? Tenían que pedirle permiso a los padres. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo íbamos a pedir permiso? No había, no. No, andábamos medio de escondidas. Escondidas, en los bailes y eso. A mí me gustas un poco, yo a ti también, pero si podía ser que no se enterara nadie. Figúrate, figurese usted unos como nosotros. Que yo tenía 15 años y el 17, 18. Encima que mi padre no me dejaba salir al baile, si le iba a decir que me gustaba el fulano. Ya, ya, era un problema. Había mucho control de esas cosas. Hasta que no se apregonaban, no se podía casi saber para la calle. Apregonaban, apregonar. Era cuando ya el cura en misa decía tres domingos antes de la boda, tenía ese y si alguno sabe algún impedimento que lo... O sea, era el cura el que preguntaba. No, el que pregonaba en misa, apregonaba en misa. Decían, pues este, pues este, culano de tal, desea contar el santo matrimonio con la hija de, legítima de este pueblo, hija legítima de... Y si también ella sería legítima, pues también había que contarlo allí. Bueno, pero que escúchame lo que te digo. Pero te digo, y decía que si alguno sabe algún impedimento que lo que hubiese ante pecado mortal, no sé qué, no sé cuántos. Y ya está. Y eran tres veces... La gente sabía que éramos novios. Sí, bueno, pero digo... Por ejemplo, tu padre y yo que fuimos 10 años, mira tú si la gente después nos iba a enterar. Bueno, pero te quiero decir, pero ya oficial, oficial, era ya esos, ese mes y pico antes de la boda. Y la boda, bueno, se casaba aquí, el cura, ¿no? Sí, claro, en la iglesia. Y la hacíamos en las casas, las bodas, pero muy bonitas. En este pueblo la boda duraba como... Duraba tres días. O sea, casi. El día antes ya que guisaban, ya por la noche empezaban a guisar, que mataban un carnero y eso, un carnero. Luego el día de la boda hacían comida y cena. Y luego el día siguiente la torna boda. El domingo la torna boda. Era bonito. Aquí duraban dos días enteros y sin más, sin despeinarse. Sí, sí, sí. Y se decía novio y novia. Sí, exacto. Era novio y la novia, ¿no? Novia. Novia. Novia.